compañero y amigo pastor un abrazo para ustedes en esta mañana como siempre y desearles bendiciones quien les acompaña o les habla Nelson Zapata Moncada dijo dice la palabra del señor así pero noé halló gracia ante los ojos de Dios esa gracia que noé halló ante los ojos de Dios lo llevó a que él fuera escogido para que fuera el que construyera el arca usted y yo mis queridos compañeros pastores hemos sido escogidos para hacer este trabajo de lo que es perfeccionar a la iglesia y entre esa perfección nos incluimos nosotros pero podemos notar algo mis queridos pastores compañeros que en esa barca solo se salvó él y su familia parece ser o creo que cada uno debe construir su propia barca en esa incluye nuestra familia así que mis queridos compañeros pastores un consejo en el nombre de Jesús no descuidemos nuestra propia barca no descuidemos nuestra familia no descuidemos a esos hijos a esa esposa a esos que hacen parte de nuestro contexto familiar a veces nos ocupamos mucho en el trabajo en tantas cosas en otra la iglesia pero estamos descuidando nuestra propia barca un abrazo para cada uno de ustedes mis amados compañeros recuerden su hermano y amigo Nelson Zapata que Dios los use hoy como siempre en el nombre de journaling o en la ligne de formate y que la verdad no